Hola, ¿qué tal chicas y chicos? Bueno, hoy os traigo un vídeo otra vez un poquitín informático pero que yo creo que os va a interesar un montón y va a ser la review así con unos pasos bastante básicos para editar vídeos para YouTube con Filmora 9. Así que si os interesa el vídeo quedaros que empezamos. Bueno, una vez que abrís Filmora lo que veis es abrir un proyecto que tengáis ya existente o crear un nuevo proyecto. En este caso vamos a crear un nuevo proyecto. Sí que quiero que veáis que aquí tenéis un desplegable porque Filmora viene ya optimizado para subir vídeos a Instagram, en vertical, para YouTube, etc. Vamos a darle a crear nuevo proyecto y aquí vemos como tres zonas en el programa. Vemos esta primera zona que es donde van a estar los archivos. Aquí que es donde vamos a previsualizar todo lo que vamos haciendo. Vamos viendo el vídeo y escuchando el vídeo y aquí es nuestro timeline o nuestra línea de tiempo. En esta, fijaros, irán los vídeos y en esta irán los sonidos que pongamos a mayores. Podemos añadir más líneas en este más de aquí. Podríamos añadir otra pista de vídeo, otra pista de audio. Para empezar a editar necesitamos primero los clips de vídeo. Entonces le vamos a dar a importar archivos multimedia. Yo tengo, en mi caso, lo tengo aquí en una tarjeta de memoria de la cámara, en una de las carpetas. Pues puedo poner este que ya lo habéis visto, que es el del kit scrapero. Y entonces aquí tendría yo mi vídeo. Fijaros que podéis previsualizar aquí. Lo veis aquí, ¿no? Para poder poner y editar nuestros clips de vídeo, lo que tenemos que hacer es arrastrar aquí, a nuestra pista de vídeo. Nos dice aquí que si desea cambiar la configuración, corresponder con los medios. Perfectamente. Bueno, fijaros que aquí tenemos por un lado la imagen y esto de aquí es el sonido. Las cosas que más utilizaremos cuando estamos editando va a ser básicamente el corte, que está aquí. Una vez que tenemos seleccionado lo que es nuestro clip, tenemos varias opciones. Aquí, por ejemplo, pues podríamos girar el vídeo. Fijaros que aquí lo que hacemos es girar el vídeo y ponerlo derecho. Vale, yo como grabo con el trípode en el otro sentido, me quedan al revés. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es girar nuestro clip. Tenemos que mirar que nos coincida bien, por supuesto, que nos quede derechito y ya lo tendríamos derecho. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, fijaros que yo empiezo el vídeo y aún no hablo nada. Entonces lo que quiero hacer es cortar. Yo coloco este marcador donde yo quiero cortar y le doy aquí a la tijerita y cortaría. ¿Qué hago con esto? Lo selecciono y lo borro. Os dais cuenta, ¿no? Muy fácil. Y ahora movería la línea, nuestra pista, al principio de todo. Y ahora ya empezaría, ya empezaría, como os decía, es que claro, entre mi voz por un lado y la otra voz por el otro, ya empezaría el vídeo. Vamos a poner más ejemplos. No voy a editar el vídeo, ¿vale? Este es un vídeo que ya habéis visto, pero vamos a poner otro tipo de uso que podemos utilizar bastante o que yo utilizo bastante, que es, por ejemplo, una parte del vídeo que la queremos poner a cámara rápida. Pues imaginemos que es desde aquí, acabo de cortar, hasta aquí, ¿vale? Le doy también a cortar. Fijaros que aquí, si le doy al botón derecho, tengo la opción de separar el audio. ¿Qué hago con esto? Lo que va a ser nuestro vídeo va a quedar sin voz. La voz va a estar aquí, en esta otra pista. Si yo quisiera editar el audio, esta parte del audio, pero esta no, por ejemplo, pues estaría bien separarlo. Yo, en mi caso, lo que quiero hacer es eliminar el audio. Entonces, lo selecciono y lo elimino. Y ahora, teniendo seleccionado este clip, me voy aquí al reloj y podemos darle a cámara rápida y ya en función de lo rápido que queramos, pues 20x, 20x. Fijaros cómo quedó. Vamos a poner ahora el caso, otra cosa que hago yo mucho, que es ponerle música, ¿vale? Entonces, me voy aquí a audio, fijaros. Y lo que es Filmora ya os trae un montón de canciones que son libres de derechos. Entonces, podéis utilizarlos para vuestros vídeos de YouTube. Me da igual, una cualquiera, pues una que creo que tengo que descargarlas todas. Pues venga, always, no sé qué. Vamos a darle a esta. Descargada. Y ahora, pues la voy a colocar ¿en dónde? En la línea de tiempo, pero en la parte de la música. Vamos a pensar que queremos que empiece aquí. Pues me voy aquí al principio de todo. En este caso, pues tendríamos que quitarle la música de aquí, de esta pista de audio y dejar esta otra pista de audio. Fijaros que el sonido lo podéis subir y bajar el volumen aquí. Os dais cuenta, ¿no? Tanto en este como en este. Y podéis hacer este típico efecto de que empieza la música bajita y luego más alta, simplemente tirando de aquí y haciendo como esta pequeña curva. Es lo que se llama fade in y fade out, ¿vale? Eso es otra cosa que yo también hago bastante. Vamos a pensar que queremos colocar aquí una transición. Voy aquí, cojo la transición, esta por ejemplo, y la pongo aquí, en medio y medio de estos dos. Puedo regular lo que me dura, ¿vale? Pues la pongo así de cortita. Y ahora vamos a ver cómo quedaría. Os dais cuenta, ¿no? Y yo creo que como inicio a este programa, que podéis hacer muchísimas más cosas, podéis hacer unas intros súper chulas para el YouTube. Podéis grabaros para Instagram, para grabar un IGTV, o sea, para editar un IGTV, para grabar vídeos para nuestro feed, para la galería. Y la verdad es que está muy bien porque ya te pone el formato y no tienes luego problema de que queda grande, queda pequeño. Tiene los efectos de sonido, aparte de los, del audio, tiene también los efectos de sonido. Hay otra cosa que también utilizo mucho son los títulos. Yo también los utilizo cuando os pongo las medidas, ¿no? En pulgadas y en centímetros, pues tenéis también un montón de ellos. Yo quizás cogería algo pues tipo este, pues algo así para poner ahí el, pues las medidas, el cambio de medidas o este, ¿vale? A ver si alguno más así, pues este podría quedar bien, que además tiene hasta la banderola. Fijaros. ¿Vale? Entonces eso es lo que usaríamos, lo que haríamos sería arrastrarlo también. Fijaros. Y ahora aquí, lo que haríamos, fijaros aquí arriba, tengo como un pequeño editor y pondría lo que yo quisiera. Ok. Podría cambiarle el tipo de letra, el número de la letra, lo que queráis. ¿Vale? El color, le doy a ok y tendría ya hola. ¿Vale? Bueno, pues como os decía, creo que para ser un primer vídeo está muy bien. Con esto ya podríais importar el clip, podríais hacer los cortes que os interesen en las partes que no queréis que se vean. Podríais poner cámara rápida, podríais meter música, separar el audio y eliminar el audio que no os interese, meter transiciones y añadir textos. Así que yo creo que así como un primer vídeo, iniciación al Filmora 9, veis que es muy fácil, creo que está muy bien. Muchas me preguntáis por el editor de vídeo. Yo siempre os hablé del iMovie, que también es muy sencillo, pero con este, siendo igual de sencillo, quizás hay más funcionalidades que con el otro, no. Más efectos o es algo más moderno. No sabría muy bien cómo explicarlo, pero sí que tiene como alguna característica más que quizás es lo que hace que me llame la atención este programa. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os dejo en la cajita de info el link para que podáis ver el programa, si os interesa comprar el programa, porque yo creo que es un buen programa para muchas que estáis ahora con el YouTube. Por mi parte me despido y espero veros en el próximo vídeo. Un besito y hasta la próxima. ¡Chao!